Si a donde voy sin saber que fui Mira mis ojos en el retrovisor Corazón, nada o nada en tu corazón Yo sigo el ritmo de este loco palpito Que volverá a gritar Un paso más y eres libre Resulta irónico A veces hay que dar Un paso para ser libre Increíble Al fin llego Yes, hoy lo presiento He leído la señal Recibiste la señal Yes, hoy lo presiento Recibiste la señal Los irrompibles Y han vuelto a regresar Jurar Jurar a sanción Porque llorar no le sirve 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 Lo presiento Recibimos la señal He leído la señal Odo no sobra, no sobra Desnudos con piel de verdad Recibimos la señal Recibiste la señal Odo no sobra, no sobra Solo tenemos que dar Solo un paso más Solo un paso más Para sorprender